súper importante verdad que lo puedan llenar para este pues para esto ahora para quienes nos están preguntando verdad por sesiones pasadas o que quieren la grabación o demás al finalizar ya las sesiones la idea es compartirles a ustedes un consolidado ya pues con todas las decisiones como tal para que las puedan consultar en algún otro momento entonces para que para que sepan que si se las vamos a compartir ya al finalizar entonces bueno sin más le quiero dar el pase a juan humana este nuestro consultor de adobe para centroamérica para que pueda iniciar y también este que pueda introducirles también al equipo dado como tal cualquier consulta al chat muchísimas gracias muchas gracias caro bueno primeramente buenos días a todos este muchísimas gracias por nuevamente estar acá en otro pues webinar bueno de igual manera como en los buenas pasados para las personas que no pudieron estar por acá nos van acompañar también nuestro equipo completo adobe lo que es paula bonilla que es la consultora para lo que es la parte de caribe diego quesada y bayron lobo quienes son los especialistas de document cloud también van a conocer nuestros gerentes de producto que son johan fonseca y tamara bursting que bueno johan fonseca es el el consultor el gerente de producto perdón para lo que centroamérica y tamara bursting para lo que la parte de caribe verdad entonces nosotros seríamos todo lo que es el equipo pues de adobe como tal y bueno que es lo que vamos a ver por acá el día de hoy realmente vamos a ver lo que es este la parte de producto como como indicaba mi compañera carolina que lo que trae la suite creativa de qué se trata los licenciamientos que vienen verdad para qué se pueden manejar eso pues le vamos a dar pues un enfoque un poquito puntual verdad pero siempre es importante saber para qué este sirve o para qué lo podemos utilizar para dar una mejor guía a nuestro cliente verdad entonces siempre es importante puedes tenerlo por ahí en cuenta igualmente saben que acá bueno acá pues está el chat si tienen alguna duda sino igualmente no duden en abrir su micrófono y este hacer la pregunta correspondiente en caso de que tengan alguna entonces bueno sin más este hoy voy a empezar por acá ok crear el cloud o la suite creativa verdad siempre pues ha venido desde años atrás verdad siempre ha venido pues en constante evolución y por qué le llamo evolución les voy a explicar digamos en lo que es la suite creativa hace tiempo atrás únicamente se manejaba por un modelo de perpetuo verdad siempre siempre hubo un tiempo en que se manejaba un modelo perpetuo y cómo se manejaba se manejaba la siguiente manera generalmente pues adobe saca pero dice la fecha de emisión decir hoy digamos más está disculpa está sin mío gracias vamos a ver y ahora si me escuchan sí perfecto muchas gracias sí como les comentaba bueno adobe venía manejando un modelo de perpetuo verdad y lo manejaban de la siguiente manera adobe generalmente pues actualmente se maneja en el actualiza año tras año sus sus licenciamientos entonces cómo se manejaba al ser perpetuo antes las personas o los clientes que adquirían las versiones perpetuas tenían en ese caso un ejemplo como pueden ver acá en la presentación indica por ejemplo vamos a manejarlo en el 2014 entonces en el 2014 el cliente adquirió el licenciamiento como es una forma perpetua verdad entonces si adobe realiza o realizaba una actualización en ese entonces en el 2015 el cliente tenía que volver a adquirir el licenciamiento verdad entonces ahí pues había puesto todo un tema verdad porque era un modelo perpetuo que fue lo que hizo adobe con el tiempo agregar o realizar la creación del modelo de suscripción que es el que se maneja ahora verdad por medio del vip verdad y demás que qué es lo que va a ir incluyendo y demás bueno en ese caso este generalmente ya incluye pues más más aplicó más aplicativos verdad no nos va a suceder el tema de lo que es la parte perpetua porque porque siempre va a estar en constante actualización va bueno va a ir evolucionando verdad según sus sus licenciamientos pues cada uno pues ya se va a ir agregando o puede inclusive pues llegar a quitar los que crea que no sea no sean de realmente un uso principal verdad eso es como como la evolución de adobe acá verdad como pueden ver según año tras año pues van teniendo este cosas pues muy puntuales verdad pero siempre llegando a lo que es la parte de suscripción que es la parte pues que se maneja al día de hoy verdad no sé si tienen alguna duda por acá o si todo está muy claro perfecto creo que no entonces vamos a continuar por acá en ese caso vamos a ver por acá ok adobe como tal se conforma de dos de dos nubes verdad lo que es la parte de la nube documental y la parte de la nube creativa ok la nube documental está conformado por todo lo que es acrobat todo lo que es adobe sign o acrobat reader que todo eso pues viene siendo lo que es este la parte de firmas digitales y lo que es pues edición de pdf y demás verdad que bueno cada cada uno pues tiene sus herramientas y demás y la parte creativa es la que pues vamos a desarrollar el día de hoy verdad que es toda la parte donde vienen los licenciamientos verdad que pues depende depende del cliente pues podemos adquirirlos verdad depende de la necesidad de lo que ocupe el enfoque que siempre es importante tener en cuenta eso que le quiera dar el cliente verdad para estar seguros de lo que estamos ofreciendo verdad entonces siempre vamos a tener esas dos nubes verdad que las conforma pues adobe como tal documental y creativo vamos a ir por acá ok creative cloud pues viene siendo parte de todo esto que ven acá verdad vamos a ir viendo verdad una por una vamos a ir desglosando de qué se trata o cómo se puede manejar para irlas viendo pues un poquito más a detalle verdad por acá bueno vamos a empezar por las mejoras de los programas eso a qué se refiere como anteriormente se los se los comentaba ahora en el modelo de suscripción verdad adobe cada vez que bueno un ejemplo un cliente adquiere pues la suite verdad y este realiza adobe realiza una actualización verdad entonces en ese caso automáticamente al cliente tener el la suite se le va a actualizar pero automáticamente ya sea que si adobe lo realiza una dos tres veces por año o solo lo realiza uno independientemente de la cantidad siempre el cliente que tenga el modelo suscripción va a tener verdad la actualización para su licenciamiento es verdad entonces es importante tenerlo por ahí un tera almacenamiento esto va a ser un tera almacenamiento una nube verdad eso es para todo lo para poder tener todos sus trabajos verdad todo lo que vaya a realizar que siempre es importante lo que es la parte de lo que es diseñar del móvil y termina en escritorio eso es que cuando el cliente adquiere lo que es la suite de creative cloud en modelo suscripción verdad automáticamente también va a venir la parte de aplicativos móviles verdad es decir el cliente tiene la opcionalidad de tener también sus aplicativos en su teléfono que nos ayuda de esto sencillo esto nos ayuda en que tal vez el cliente tiene la necesidad tal vez de estar en la oficina y tal vez tiene que terminar algo rápido lo puede realizar desde su teléfono no hay ningún inconveniente la ventaja es que se sincronizan por medio de la nube es decir si el cliente está en su automóvil requiere no sé terminar algún trabajo desde su celular y lo realiza y lo guarda esto es importante que si lo guarda este pueden en ese caso verdad tenerlo en la nube y una vez teniéndolo en la nube ya llega de nuevas oficinas a su hogar entra desde la computadora y automáticamente se le va a ver reflejado lo último que realizó o el último cambio que hizo verdad eso por esa parte lo que es adobe fonds eso es por llamarlo así un banco de tipografías verdad y vamos a encontrar prácticamente 15 mil tipos de tipografías verdad él en la parte de adobe esta parte de adobe stock verdad muy importante porque no es que incluya adobe stock verdad eso no lo incluye eso es un licenciamiento aparte sino que viene con una integración esta integración como les comentaba al inicio pues más adelante la vamos a ir viendo verdad como mi compañera paula que nos va a explicar un poco de qué trata y cómo se puede integrar pero este es como una integración únicamente no es que venga el licenciamiento dentro de la suite que es importante que lo tengan claro no sé si de momento hay alguna dudita por acá o si todo vamos claro no sé si tienen alguna dudita perfecto creo que no entonces vamos a continuar bueno luego vamos a tener lo que son bibliotecas ese que eso es parte de las de la de la de la suite verdad servicios expertos a que nos referimos con servicios expertos eso el cliente va a tener el chance o la oportunidad verdad de poder tener sesiones con expertos de adobe es decir un ejemplo eso lo pueden hacer mediante el admin console verdad lo pueden solicitar de esa manera y adicionalmente a ello pues éste van a tener una sesión de aproximadamente unos 30 minutos según el licenciamiento que ellos pues quieran realizar o la duda que tengan verdad eso es importante que lo tengan también en cuenta eso también pues ese se realiza de dos formas lo que los que según la también el tipo de consola que tenga el cliente que ya sea 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 teams que tiene pues dos veces al año o lo que es la 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 enterprise que en ese caso tendría esa parte de servicio experto ilimitado verdad que también es importante la parte de tutoriales e información que eso pues viene siendo todo este tipo que de webinars que se realizan y demás verdad para que ustedes ustedes pues estén al tanto de cómo se manejan las consolas como hemos venido viendo en los webinars pasados el tema de producto el día de hoy el tema de licenciamiento y demás todo eso pues viene siendo pues este tipo de webinars que se realizan lo que es la parte de vijanes eso es un portafolio que tiene pues el cliente para poder este subir a sus trabajos eso es como una nube donde se van a ver compartidos pues los trabajos que se realizan eso es en caso de que así lo quiera realizar el cliente verdad en no es obligatorio ser eso como como les indico pues realmente es muy de acuerdo a lo que guste el cliente realizar acá en lo que son 29 apps acá el número actualizado verdad realmente son 32 no 29 32 estaríamos con contando también lo que son las aplicaciones móviles verdad en ese caso serían en total 32 verdad para que tengan el número actualizado y bueno en ese caso que les pregunten pues o que vean más pues es por esa razón verdad porque son 32 aplicativos contando la de telefonía verdad acá bueno acá hay un tema muy importante que hay que tomar en cuenta que dice instalan dos equipos cómo se maneja esto o cómo o cómo se realiza ok este instalan dos equipos se refiere no a que dos usuarios pueden utilizar el licenciamiento no eso no se puede recordemos que siempre la suite va a ir a un usuario verdad y este usuario va a tener en la oportunidad de instalar verdad o manejar el aplicativo en dos equipos distintos siempre muy importante no pueden ser utilizados simultáneamente es decir no puede tener el licenciamiento abierto en las dos computadoras al mismo tiempo si eso se fuera a realizar automáticamente el programa nos va a pedir que cerremos la sesión o cerremos el programa en alguno de las dos computadoras verdad entonces es importante indicará ahí que bueno al cliente que tiene oportunidades de si utilizarla en dos equipos pero no simultáneamente siempre va a ser directamente para un solo usuario verdad entonces en esto también es bueno es bueno recalcar bueno que en este caso a la suite traer pues varios licenciamientos que si en algún momento el cliente les pregunta mira es que yo utilizo el photoshop y tal vez tengo un amigo que quiere utilizar el ilustrador puedo compartirlo no no se puede porque siempre se va a trabajar bajo un mismo usuario entonces tampoco se podría realizar de esa manera verdad alguna duda por acá todo está claro o igual no duden en abrir micrófono o ponerlo en el chat buen día Juan buen día Kimberly gracias solo tengo una duda por ejemplo en el caso de que el cliente ya no desee renovar su suscripción de Creative Cloud qué pasa con el almacenamiento que ellos realizan verdad cuánto tiempo Adobe adicional a los 30 días de gracia que da brindaría el cliente para poder descargar la información que tenga y almacenar en la nube ok en ese caso ese sería justamente el tiempo verdad que es que se da de gracia porque porque recordemos que automáticamente este de Adobe pues una vez que que se pierda licenciamiento este este pues se borra la consola entonces es importante hacerlo antes de ese tiempo adicionalmente verdad Behance es como por decirlo un un facebook verdad entonces ahí pues este ahí van a tener pues todavía sus sus trabajos que hayan subido y demás verdad entonces es importante tener por ahí tenemos esas dos opciones pero este sí lo que es la parte de del ter almacenamiento pues tenemos el chance este antes de que se se elimine el licenciamiento en caso que no se quiera renovar y también tenemos la parte del Behance que es como por decirlo así un facebook de trabajo verdad o de los trabajos que se realicen o realiza el cliente y lo haya subido a esa plataforma digamos que después de ese tiempo Adobe ya no se hace responsable de la información que se perdió verdad correcto es correcto perfecto gracias con gusto alguien más con alguna duda no yo creo que todo bien entonces bueno vamos a proseguir ok vamos a proseguir por acá ok ya vamos a entrar a lo que es la parte de lo que son los licenciamientos como tal acá como les indicaba vamos a ver los licenciamientos que contiene la suite verdad es importante que esta suite se divide en cuatro tipos que ya se los voy a mostrar lo vamos a ir desglosando puntualmente verdad para que veamos muy por encima de qué es lo que se trata o qué es lo que lo que realiza esta aplicación verdad para que bueno podamos darle un mejor este una mejor guía al cliente verdad entonces bueno por acá lo que es la suite se divide en cuatro tipos verdad se divide en lo que es la parte de diseño e ilustración se divide en la parte de fotografía en la parte de video y animación y también acá vamos a ver lo que es la parte web verdad que eso también pues es importante que lo tengamos por ahí y acá bueno es importante también detallar que no sólo pues se pueden comprar también en modo singular o la aplicación por aparte a como también se puede adquirir por medio de la de la suite verdad acá lo importante es que bueno en todo caso que siempre es bueno guiar al cliente porque hay clientes que tal vez este te dicen mira es que ocupo tal vez un diseñador y te dicen mira es que ocupo un Photoshop un InDesign un ilustrador verdad y tal vez el costo o demás de esas tres aplicativos juntas puede ser igual o mayor al de la suite verdad entonces pues realmente le sacaría un mayor provecho a la suite porque porque todos estos aplicativos que vieron acá se complementan por eso están divididos según su su uso verdad y este y bueno vamos a ir desglosando los poco a poco entonces bueno por acá ya lo vamos a ver verdad lo que es la parte de Photoshop verdad bueno realmente esto es una edición muy general lo que es este la edición de fotos y demás que es el Photoshop y demás lo que es ilustrador verdad que esto es para lo que son gráficos vectoriales todo lo que es este diseñar catálogos libros y demás lo que es este InDesign que viene compartiendo pues el diseño y maquetación un poco con ilustrador verdad que es para diseñar páginas lo que es este Adobe Spark que Adobe Spark bueno es una una parte de web que también van a ver que va hay aplicativos que se repiten por la misma razón como se complementan este pues se puede realizar de esa manera lo que es la parte fotográfica que el Lightroom pues en ese caso para la gente que que ocupa pues archivos pesados y demás pues va a tener el terabyte de almacenamiento lo que es el video animación verdad que bueno el Premiere Pro lo que es edición de profesional el Premiere Rush va a venir siendo como un Premiere Pro pero básicamente es un poco sintetizado es decir que es como más para personas que vienen empezando en la en la en la edición de videos verdad y demás After Effects que en ese caso pues es para efectos visuales verdad como ahí lo indica en ese caso es muy importante tomar en cuenta que bueno en este caso puedes editar el video exportarlo a After Effects y realizar efectos ahí volverlo a exportar a Premiere Pro todo eso se puede realizar según según lo que se requiera el character animator que en ese caso pues este son imágenes en 2D verdad que todo eso pues se realiza mediante lo que es la cámara de la computadora y el micrófono verdad de la computadora para eso pues se animan los personajes el Audition que es para todo lo que es las mejoras de audio el Animate que en ese caso pues como el nombre lo indica pues diseña animaciones y demás verdad y acá ya sería lo que sería la parte web en ese caso que en ese caso sería el Dreamweaver que en ese caso diseña diseña sitios web está el Adobe XD que en ese caso pues son prototipos de aplicativos móviles verdad y demás como les indicaba aquí Adobe Spark también pues viene siendo parte de la web verdad y está la la Animate en ese caso verdad que en esta parte pues se crea contenido para lo que son videojuegos anuncios y demás verdad por acá bueno acá vamos a ver lo que son los los aplicativos para lo que son teléfonos verdad que eso pues sería los que vendrían utilizándose en lo que es la parte telefónica verdad y acá bueno podremos ver lo que incluye o lo que viene con la Creative Cloud que sería la suite de Adobe Adobe que serían todos los licenciamientos que en ese caso pues también está Dimension y Aero que sería pues sería parte de la Creative Cloud verdad en ese caso bueno les voy a mostrar a continuación un video sumamente rápido de lo que se trata más o menos como cómo se puede realizar una integración de 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 producto verdad entonces para que vean el video pues se los voy a compartir por acá gracias Gracias. 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 Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Juanca. Pues, como lo mencionaba mi compañero Juan Carlos, yo el día de hoy les voy a hablar de lo que es uno de los servicios, ¿verdad?, con los que cuenta Creative Cloud, que es Adobe Stock. Bueno, como podemos ver, Creative Cloud no solamente habla de lo que es o lo que son aplicaciones de software para escritorio y móvil. Creative Cloud también cuenta con lo que son los servicios en la nube y Adobe Stock. En este caso, yo hoy les voy a presentar muy a fondo sobre Adobe Stock. ¿Y a qué nos referimos con Adobe Stock? Pues, bueno, Adobe Stock es un banco de recursos ilimitado, el cual incorpora imágenes, videos. Estos videos pueden ser en 4K y HD, audios, plantillas, vectoriales, las cuales son hermosas y otros más. Como pueden ver, acá les estoy presentando, me confirman si pueden visualizar lo que es la página principal de Adobe Stock. Bueno, esta aplicación ha tomado mucha fuerza en el mercado debido a que cumple y cuenta con funcionalidades y servicios muy actuales. Como se los mencioné anteriormente, la misma cuenta con lo que son videos en 4K, HD, también tenemos lo que son los complementos en 3D y también podemos visualizar un poco de lo que es la inteligencia artificial. Este licenciamiento se integra con diferentes herramientas, ¿verdad?, como podemos hablar de lo que es PowerPoint, la cual pertenece a Office 365 y también a lo que es Google Slide. Como podemos observar, esta aplicación se encuentra actualmente a la vanguardia, ya que tiene muchas integraciones. La misma puede ser trabajada con las aplicaciones de Adobe, ¿verdad? Cabe resaltar que no es necesario, ¿verdad?, contar con Creative Cloud para trabajar con Adobe Stock. Sin embargo, si su cliente o ustedes mismos desean trabajar ambas aplicaciones, pues realizarán un complemento extraordinario a la hora de trabajar con los bancos de imágenes, videos, audios, vectores, entre otros. Como podemos observar acá en la página, bueno, iniciamos Adobe Stock. Pueden ver que empezamos con fotos, pero no solamente vamos a tener esta pestaña de fotos, sino que podemos buscar ilustraciones, videos, vectores, audios, etc. Hasta podemos nosotros mismos subir contenido a lo que es Adobe Stock. Es muy importante y cabe resaltar que nos estará mencionando cuántos contenidos tenemos actualmente en nuestros paquetes. Como pueden ver, pues, actualmente cuento con 10,919 contenidos para poder hacer uso de los mismos, que el día de hoy será un placer mostrárselos a ustedes. Bueno, como pueden ver acá en su pestaña para poder buscar las imágenes, tendremos lo que son cada uno de los puntos con los que contiene. Pues yo quiero el día de hoy buscar imágenes. Voy a buscar lo que son imágenes de gatos. Ok. Acá él me hará la búsqueda de lo que es, lo que le estoy pidiendo o solicitando que me redireccione. En este caso, él hará la carga, ¿verdad? Y nos mostrará los contenidos con los que cuenta, que pues podemos ver son más de 2 millones de imágenes, ¿verdad? En este caso, como pueden ver, son imágenes meramente nítidas con un contenido espectacular para que podamos trabajar en ella. Como pueden ver, también tenemos la opción de los filtros al lado izquierdo de la pantalla. Como pueden ver, tenemos cada uno de sus puntos importantes, como lo es su subcategoría. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, podemos encontrar todos, lo que incluye fotos, ilustraciones y vectores. Si en este caso yo deseo aplicar el filtro para ilustraciones, pues bien, podemos realizarlo. Luego tendremos lo que es el precio, pues tendremos que también podemos integrar o mezclar solo contenido por suscripción o de nuestro paquete premium o todo el contenido. También lo que es la orientación, que tenemos orientaciones horizontal, vertical, cuadrado y panorámica. Sí es muy importante acá, pues que a la hora de escoger la imagen sepan muy bien en qué formato van a trabajar para que, pues, que si una imagen logra enamorarlos. En este caso, un ejemplo, si logran que una imagen horizontal los enamore y necesitan trabajarla en orientación cuadrada, pues no sufran de la decepción de que no les va a funcionar la imagen y demás. Como pueden ver, tenemos lo que es la profundidad del campo. ¿A qué nos referimos con la profundidad del campo? Pues bueno, en este caso podemos trabajar lo que es la profundidad predeterminada o que nuestras imágenes cuenten con un desenfoque. En este caso, pues aplicaremos este efecto y nuestras imágenes, verdad, no serán enviadas con un grado de desenfoque al que le dimos. Como pueden ver, las imágenes pasan de cierta profundidad a resaltar lo que nosotros estamos solicitando que tenga el contenido. Pues los derechos de uso, que es muy importante, tendremos derechos de uso comercial y uso editorial. También podremos ver lo que son los píxeles que nos darán las imágenes. Son gatillos con calceque. En este caso, pues seleccionaremos una de las imágenes, verdad, como pueden ver, seleccionaremos esta y acá la imagen nos dará muy detallada su información. Como pueden ver, nos dirá su nombre, así como también lo que es la licencia estándar que está incluida dentro de nuestro paquete o la licencia ampliada, que sería la que deberíamos de comprar por aparte, verdad. En este caso, podemos guardarla en nuestra biblioteca, descargar una vista previa. ¿Y a qué nos referimos con descargar una vista previa? Bueno, y nuestro cliente nos dice que él requiere una imagen con X y Y característica y nosotros ya tenemos visualizada una. Pero el que no sabemos si nuestro cliente o nuestro jefe o nuestro equipo de trabajo estará de acuerdo con esta imagen, ok, puedo descargarla para poder mostrarla. Y si en el momento deciden que esta será la imagen, ahí sí, podemos realizar totalmente la descarga de nuestro paquete o podemos realizar el cambio, eso sí, para no poder perder nuestros assets dentro de la aplicación. Como pueden ver en la parte de abajo, nos dará lo que son las dimensiones, nuestro tipo de archivo, categoría y tipo de licencia. Adicional a ello, nos podrá brindar como búsquedas populares o búsquedas similares a lo que nosotros estamos solicitando. No sé si cuentan con alguna duda o consulta hasta el momento de lo que es Adobe Stock y su uso. Ok, les recuerdo también que pueden participar activamente en el chat. Una consulta, estas imágenes obviamente son propias de la marca, ¿verdad? No es que vaya a buscarlas en internet. No, correcto. Como tú lo mencionas, Kimberly, estas son marcas propiamente de Adobe que solamente vas a encontrar en lo que es nuestra plataforma de Adobe Stock. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, luego de ello, es este, sí, Dairi, dime. Para hacer uso de las listas, uno por ejemplo tiene que, tiene este tema como por ejemplo copyright, de hecho, no sé. En este caso, para que puedas hacer el uso de lo que es Adobe Stock, debes de adquirir, sean los packs, ¿verdad? O por suscripción, el uso de lo que es la aplicación, ¿verdad? Como pudimos ver en la presentación de mi compañero Juan Carlos, Creative Cloud se integra con lo que es Adobe Stock, por lo cual, para que puedan hacer uso de esta aplicación, deben de suscribirse o adquirir este tipo de licenciamiento. Claro, claro, Johan. Nada más para agregar y para recordarles que en este caso también tenemos ahora la aplicación de Adobe, de Creative Cloud con Adobe Stock, ¿verdad? Entonces ya tienen la posibilidad de adquirir la suite completa con Adobe Stock. Entonces, ya lo pueden solicitar de una vez completo con la suite creativa. Gracias, Johan. Bueno, luego de esta pequeña demostración que hemos tenido de producto, quiero hablarles de los tipos de licenciamiento, ¿verdad? Que se encuentran dentro de esta plataforma. ¿Por qué? Porque este licenciamiento se encuentra diseñado tanto para consolas Teams como Enterprise, por lo cual no vamos a tener problema, ya que la misma cuenta con diferentes formatos y formas de licenciar, lo cual dependerá del contenido que cada uno de nuestros usuarios requiera en la actualidad. Perfecto. Bueno, tenemos dos tipos de licenciamiento para este tipo de producto, lo que es el licenciamiento por suscripción y los Adobe Credit Pack. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues en el tipo de licenciamiento por suscripción tendremos que, existen diferentes packs de assets, ¿verdad? El cual puede ser de 10, 40 o 75 packs que queramos adquirir. Un ejemplo, si nosotros contratamos un paquete de 10 a 40 assets, estos se renovarán mes a mes, siendo acumulables en nuestros packs, para ser más específica. Si para el 10 de noviembre yo adquiero un stock, ¿verdad? De 10 packs o 10 assets, el mismo, y no lo utilizo o solo utilizo una de ellas, para el mes de diciembre tendré las 10 del mes de diciembre más el restante que me quedó del mes de noviembre. Entonces, si solo utilicé una para el mes de noviembre, pues tendría para el mes de diciembre 19 imágenes, por lo cual creo que es un poco más flexible a la hora de trabajar. Luego de ello, bueno, pues en el formato de los 750 assets, como les mencioné anteriormente, este por políticas no es acumulable. Entonces, en este caso, podemos trabajar, si bajo nuestras necesidades, hasta que se acumule, paquetes de 10 o 40 assets. Si necesitamos muchos assets al mes, pues podemos adquirir lo que son los de 750. Para este licenciamiento por suscripción, tenemos la opción de descargar imágenes, audios, vectores e ilustraciones de contenido calificado como estándar. Si el cliente o nosotros mismos vamos a requerir de la descarga de videos en HD, 4K, lo que es Motion Graphic, este requerirá de contratar otro tipo de paquete. ¿Y cuál es este paquete? Bueno, pues vamos a tener que descargar lo que es el Adobe Credit Pack. ¿A qué nos referimos con Adobe Credit Pack? Bueno, son paquetes de créditos con una vigencia anual, donde su durabilidad estará atada a la vigencia de nuestro contrato. Una vez este pack se consuma, cabe resaltar que estos packs van desde 5, 16, 40, 80, 150, hasta 500 assets de descarga. Este paquete no se renomará. ¿Cómo lo es? ¿Cómo sí lo puede hacer el licenciamiento por suscripción? Un ejemplo, si yo adquiero un Adobe Credit Pack para enero del 2022, voy a tener este pack en mi contrato por todo el año 2022. Quiere decir que si yo consumo cientos de mi pack, que adquiera un pack de 150 imágenes, y estas 150 imágenes sean consumidas en los primeros seis meses del año, ya no voy a poder tener el pack y debería de adquirir otros, como se requiera o como lo requieran nuestros clientes. Entonces, es acá donde nosotros podemos definir, según las necesidades de nuestros clientes, cuál de los paquetes de Adobe Stock nos es más funcional para nuestras necesidades, sea lo que es el licenciamiento por suscripción o sea el Adobe Credit Pack. No sé si cuentan, pues, con alguna duda o consulta de este pequeño review de lo que es Adobe Stock. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Paula. Oye, una consulta. Claro, dime. ¿Hay alguna herramienta de venta, ya sea en digital, que tenga una especie de checklist o una guía para que cuando nosotros vayamos a dimensionar a un cliente, el cliente, nosotros a través de ese checklist o esa herramienta de venta, podamos tratar de ofrecerle el producto ya con todos los packs, ya acaparando todo y no sea que después el cliente nos diga, oye, pero es que yo pensé que, o sea, por a veces por desconocimiento de uno también, porque es un poquito, no complicado, un poquito complejo, pues, bastante rico el producto en todo lo que permite, pero también podemos cometer el error de dejar algún detalle por fuera y que el cliente después nos diga, ah, no, y es que yo necesito también esto. Entonces, ah, bueno, esto no va a ser, hay que comprar este otro paquete. Entonces, eso disgusta al cliente. Entonces, es bueno, es importante saber, poder dimensionar de la mejor manera desde un inicio el cliente para que entonces no nos encontremos con un, ¿sabes, no?, con un problemita más adelante. Lo digo porque hay otras, unas marcas, por ejemplo, de UPS, APC, por decir algo, que a veces han generado herramientas de venta que uno gira nada más un cartoncito y él te dice ya por el consumo y todo lo demás, te dice qué UPS exactamente necesita. Entonces, acá tendrán algo así o estarán trabajando en algo así para que nos apoye a nosotros, los resellers, con este tema de hacer una venta precisa sin tener mayores complicaciones. Eso es lo que es, gracias. Claro, claro. Mira, en este caso, pues, a nosotros nos gusta mucho trabajar de la mano con ustedes, ¿verdad?, en cuanto a cubrir las necesidades con sus clientes. Entonces, en este caso, nosotros realizaríamos un estudio de cuáles son las necesidades que requiere de su cliente, ¿verdad?, cuál es su, en este caso, cuál sería su consumo en assets o cuál es la necesidad que requieren si requieren una integración totalmente de lo que son las aplicaciones, ¿verdad? Pues, como lo mencionó nuestro compañero Johan, ahora tenemos una superaplicación que se llama Creative Cloud más Adobe Stock Ilimitado. Entonces, en este caso, si su cliente requeriría de Stock Ilimitado para poder trabajarlo, pero también requiere de lo que es la aplicación de Creative Cloud para trabajarlo en conjunto, pues, podríamos ofrecer esta opción si su cliente lo que requiere es nada más de un paquete de Stock, ¿verdad?, para trabajarlo, este, debemos de ver muy bien las necesidades las cuales cuenta este cliente para nosotros poder ofrecerles a ustedes la mejor opción de venta y lo que mejor se ajuste a su cliente, ¿verdad? En este caso, pues, trabajaríamos en conjunto con ustedes, veríamos las necesidades y las oportunidades con las que requiere este cliente para poder ofrecerles la mejor opción y también evitar, obviamente, lo que son inconvenientes con sus clientes finales. Ok, muchas gracias, Paula. Con gusto. No sé si alguien cuente con también, con alguna otra duda o consulta sobre lo que es este producto. Ok, perfecto. Bueno, le brindaré la palabra a mi compañero Johan, pues, tenemos una premiación para ustedes por habernos acompañado en esta serie de webinars de lo que es Adobe Tools. Espero de corazón que les haya sido de mucha funcionalidad y demás y espero tener mucho contacto con ustedes para esta y próximas sesiones que desarrollaremos para el año 2022. Les deseamos lo mejor. Solo, Paula, perdona. Una consulta. Claro, Kimberly. Lo que me surge es que ustedes regularmente no manejan un listado de precios. A veces, bueno, a veces lo recibo y a veces no. Regularmente las cotizaciones las trabajan siempre por correo, ¿verdad? Solicitándolas directamente al distribuidor. ¿De esta forma se trabaja o sí manejan algún listado que nos puedan compartir? Buenos días, Kimberly. Te contesto tu pregunta. Mira, sí manejamos un listado de precios. El mismo cambia cada tres meses aproximadamente. Luego lo cambiamos cada tres meses. Entonces, los canales que deseen obtenerlo simplemente me pueden enviar un correo y yo se los puedo hacer llegar. De igual manera, después de que se los envío necesitamos tener una sesión para poder comentarles el uso correcto del mismo listado. Nosotros tratamos de que de poder apoyarlos. Nosotros siempre con la cotización para también tener un acercamiento más con ustedes y poder apoyarlos en los negocios, ¿verdad? En la medida de lo posible, nosotros podemos enviarle la cotización sin ningún problema. Pero igual, si ustedes desean autogestionarse, lo podemos hacer a través del listado de precios sin ningún problema. Gracias, Johan. ¿Y este listado también tiene precios de renovación? Correcto. Ah, ok, incluye. Perfecto. Sí, de igual manera. Perdón, Kimberly. Sí, te decía que te voy a mandar un correito para tenerlo porque sí, para agilizarnos un poquito, también necesitamos tenerlo para saber un poquito también cómo manejarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, es importante que tengamos la sesión para poder indicarles cómo se usa el formato y en qué momentos utilizar un precio, en qué momentos. No, ¿verdad? Este, de igual manera, vamos a, voy a copiarles aquí mi correo en el chat para que, este, puedan, este, escribirme para esto. Les cuento que en este momento estamos en el cierre de, de Adobe. De hecho, hoy es el último, el último día. Este, por lo que los, la lista de precios va a variar. Temas de, por ejemplo, lo que les hablaba antes del, el Creative Cloud con, este, con Adobe Stock y todo esto, pues, puede subir algunos cambios a partir de el lunes. Entonces, la lista de precios no se las voy a compartir, este, hoy o esta semana, este, porque puede tener algunos cambios en los próximos días. Entonces, se lo voy a compartir hasta después del 15 de diciembre. ¿Verdad? Para ya pasárselos actualizados. Porque estamos con, con el tema de cierre y tema de cambios. Muchas gracias, Johan. Perdón, ese, les mandé el correo equivocado. Eso es johan.fonseca arroba nexisla.com Ahora sí, ese es. Gracias, Johan. Con mucho gusto. No sé si hay alguien más que tenga alguna, alguna consulta. No, ok. Listo. Dentro de la sesión, este, algunos de las personas han participado activamente en el chat y haciendo consultas. Entonces, para estas personas que han participado, pues, este, vamos a hacer un pequeño sorteo para que se lleven un, un premio, este, el día de hoy. Entonces, vamos a, por aquí a, a, a comenzar. Tenemos que han participado, cinco personas. Y vamos a, a compartir la pantalla para mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, tenemos cinco personas que han participado y vamos a mezclar los participantes. Y vamos a ver. Ok, la ganadora de la tarjeta de regalo va a ser Kimberly Romero. Kimberly, si me puedes compartir tu correo al chat para poder hacerte llegar tu premio, por favor, te lo agradecería. Perdón. Gracias. Sí, gracias. 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 Feliz día. Gracias. 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 La consulta rápida. Veo que el link del formulario sale como que está cerrado. No sé si hay algún error con él. El link. Hola, Amin. Un gusto saludarte. Sí, en este caso estamos teniendo un pequeño problema con lo que es el formulario. Estamos trabajando en el error para poder enviarles en este momento lo que es el link correcto para que puedan realizar el llenado de los datos, ¿verdad? Para que puedan recibir su certificado para que puedan recibir su certificado para este webinar. Ok. Perfecto. Gracias, Paula. Con todo el gusto. Ya lo estamos solucionando para compartirles el nuevo link. Regálenme un segundito nada más. No sé si hay atención. Gracias. 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 Listo. Ya les compartí el nuevo link. Ya con este ya van a poder incluir sus datos. Ya está debidamente solucionado. Indíquenme si les funciona, por favor. Gracias. Disculpen por el inconveniente, por el tiempo que les hemos hecho esperar. Y una vez más agradecerles por el tiempo que tomaron para unirse a la sesión. Perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Hola. Buenos días. Disculpa. A mí no me deja cargar. O sea, no me deja ingresar. No sé si es que tengo que agarrar y copiarlo en el navegador o le doy clic directo. Pero no me abre de ninguna de las dos formas. Ok. Podrías probar copiándolo. Este. Vamos a ver si te lo se lo copió nuevamente. Te lo comparto porque a mí se me está dejando. Dándole clic. Vamos a ver. Dándole clic. Vamos a ver. Prueba ahora sí, por favor. Con este. Yo ahora sí, con ese sí. Gracias. Perfecto, con mucho gusto Alexandra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video